Cubre las alas cuando pide perdón De estar cansada de apoyarse en la sien Para cumplir profecía fatal Y pretender al sol alcanzar En cada esquina se escondía el saber Que mil miradas pretendían su piel Y entre ruidos visualiza el dolor Dibujando lo que siempre soñó Y me repite lo que siempre sabré La espesa sangre que derrama la piel Llega los campos que nos toca sembrar Maldita sean, deben saber Amanecí hambriento de bocado y sin mozal Como fiera suelta negando obedecer Corte las cuerdas para el suelo caer Donde las plantas mueren siempre de pie Cuesta ser lo que soy Nunca más fui mortal Cuesta ser lo que soy Nunca más fui mortal Y nos sobra el tiempo para poder saber Lo que esconde el viento cuando quema la piel Salté las noches Salté las noches sobre una herida mortal Sentirás lágrimas ahogarse en el mar Cuesta ser lo que soy Cuesta ser lo que soy Nunca más fui mortal Cuesta ser lo que soy Nunca más fui mortal Y están enloqueciendo De mirarte cuesta arriba Nunca más pretendan Que cuente lo que fui Vente, barro y tierra Borraré las mil derrotas Sombras del pasado Que vuelven a comer Cuesta ser lo que soy Nunca más fui mortal Cuesta ser lo que soy Nunca más fui mortal Nunca más fui mortal